Algo súper grave que me está pasando, yo no lo creía hasta que lo comprobé porque me está pasando toda la semana. Una bruja me hizo un hechizo. Mira, hermanito, déjame decirte algo. Yo una vez salí con una jeva que era una brujita. Sancho, ya era lo más bueno, ¿sabes? Sufi, cómo era yo, tú sabías que era bruja. La viste volando con una escoba o algo así. Sufi, tal vez ella te mintió y no es una bruja de verdad. La bruja que me hizo algo a mí. Es de verdad. Es de verdad. ¿Tú sabes qué? Ahora que tú lo dices, yo no lo había pensado. Es verdad. Ah, es verdad porque me ha pasado con otra gente. Fíjate, la ex de Mauricio me dijo que era soltera y me engañó y abusó de mí. ¿Tú sabías que no era soltera? Tú fuiste el parrino de la bola. Yo no sabía porque ella tenía una vela y yo no la podía ver. Tenía una vela y no la vi. Ok, está bien, mala vida. Qué bustero, bien. Pero Mauricio, chicos, no es mejor que te pegue cuernos con un conocido que con un desconocido. Porque por lo menos con el conocido tú sabes las costumbres. Pero tú no sabes si es un desconocido ese tipo que meten a tu casa que malas costumbres tiene. A lo mejor, mira, te pudo haber robado el reloj, el Rolex que tú tenías en tu mesita. ¿Yo te lo tumbé? No, ¿verdad que no? Ella después lo empeñó, nos fuimos para vieja al W, pero fue ella, no fui yo. Gracias. Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que tengas el fondillo de madera. Y te encuentres con unas polillas y te lo coman. Ok, ok, ok. Ya, muchachos, tranquilos. ¡Tempire! ¡No te pegue! ¡No te pegue tú! ¡No te pegue tú! Ah, los voy a tener que rociar, los voy a tener que rociar a los dos, espérate. ¡Ah, eso! Ajá, ok. Mira, Luis, fíjate, yo creo, yo creo que lo que tú estás diciendo, porque yo conocí una doñita que era brujita, era brujita. Y sí, 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 yo llevaba, mano, llevaba dos juegos, que no bateaba ni un hit, no nada, ni un toquecito de bola me salía, no me salía nada. Fui a la doñita que era brujita. Oye, me dio un baño, me dio un baño completo. Ese día batí el ciclo. Hit, doble, triple, cuadrangular, papá. Y cuando llegué a la casa, la doñita, de agradecimiento, le comí hasta el hondo. ¡Oh! Mira, mira, a mí, a mí no me gustan las brujas. ¿Por qué? No, no me gustan yo. Cuando veo películas que hacen las brujas, no duermo muy bien en la noche. Gracias a Dios, qué linda, metí una lamparita, una lucecita, para yo poder dormir con la lucecita prendida. ¡Ay, qué bueno! A veces yo me escondo, me escondo con la colcha por encima, así. Me escondo, me escondo con un peluche que yo tengo que me ganar en un festival. ¡Oh, qué pegue! ¡Ay, Dios mío, Chupi! ¡Oh, my God! Eso no existe, eso existe solamente si tú crees en eso. Ya lo ve, tío, o sea, por el amor de Dios de estar diciendo cosas sin sentido. Yo estoy tratando de aportar a la nueva conversación. Somos un grupo de hombres maduros que estamos hablando como adultos, no estamos hablando con adolescentes. ¡No, tanto! Chupi, hermano, ¡oh, my God! ¿Qué? O sea, las brujas no existen solamente si tú crees en eso. ¡Tami, eso es bien iluminado lo que tú estás diciendo! ¡Eso es la verdad! ¡No es como las noqueras que dices esto! ¡No, no te voy a decir ideas, por favor, Chupi, por favor! Pero la cosa es que, aunque tú no creas en eso, yo sí creo en esas cosas, Chupi. Yo creo en todas esas cosas. Yo voy y me leo las cartas. ¡Ay, yo me leo el tarot! ¡Ay, yo me una vez hasta me leí la borra de café, me leí una vez y todo! ¿Y tú sabes que una vez, de hecho, a la ex de Mauricio, le leyeron la borra de café y salió que ya le gustaba puya? ¡Ah! ¡Completamente innecesario, Chupi! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! ¡Ve acá! ¡Déjame dejarte la mano! ¿La mano? Te voy a leer la mano. ¡Léjesela, déjela! ¡Déjete el futuro! ¡Dame acá! ¡Ponla ahí! ¡Déjela! ¡Diablo! ¡Mira lo que dice ahí! ¿Qué dice? Que te van a dar una bofetá. ¿A mí? ¿Una bofetá? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Me acabas de dar una bofetá. ¡Yo no! ¡Fue tu destino lo decía ahí! ¡¿Qué destino?! ¡Claro que sí! ¡Ay, no decía eso! ¡Tú no sabes leer! ¡Mira lo que dice ahí! ¡Ah, no, espérate, me equivoqué! No eran una, eran dos. ¿Dos bofetá dice ahí? ¿Dónde? Yo te di una ya, ¿verdad? ¡Mira la otra! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Eh, ya, Chupi! ¡Ya compórtense! ¡Ah! ¡Ya empezó! ¡Fue gracioso! ¡Pero ya compórtense, Chupi! Y esto es en serio, porque a mí también a mí me han leído los caracoles. ¿Los caracoles? Y también me han leído hasta los chupaños. Los paños y todo. Yo tengo un montón de paños. ¿Cómo es eso? Yo tengo un montón de paños. el paño hay que saber de esto el paño que yo uso para los muebles no puedo usarlo para limpiar el baño del cuarto el baño es con otro paño cuando lavo el carro es otro paño cuando lavo el piso es con otro paño son diferentes paños los que uso paño, paño con cuatro paños todo el tiempo hasta la ventana la limpio con un paño que no es el mismo la ventana porque la ventana es más ápera pero eléctrica es otro paño a veces las perillas de la foto y duermo con un paño y a veces no hay paño con agua y agua por favor ya eso no son esos paños para que lo sepan, no son ese tipo de paños la cosa es la cosa es que a mi me gusta ir a esos sitios para aprender lo que me va a suceder en el futuro yo fui a una doñita a que me leyera eso del futuro y tenía la bola al frente la sobo la sobo y de momento en la bola aunque ustedes no lo crean yo en verdad yo vi una M ¿cómo es esto? y ahí le dije toma la moraleja más nada el libro porque salió en la bola después otra vez sobo la bola y que salió ¡pam! la letra D D y yo dije ¡pam! me lo está diciendo una doñita ¡pam! me fui a buscar una doñita eso es verdad eso es verdad a mi una vez me salió la letra L ¡ay! de los no, de Linda Nacho no imposible con Linda te hubiese salido una G de Godzilla ¿sabes? pues cuando yo estaba de novio con mi ex una vez fuimos una brujita y en la cuija le salió una letra C y yo dije eso debe ser de casamiento y no era de cuerno yo tengo que admitir que yo también fui a donde una para que me leyera las callas de la mano las callas de ustedes saben las de cuernos de la mano para que ella me dijera cómo a mí me iba a ir en el amor y ustedes ¿pueden creer que me salió una jota de Julichus? ni que jota de Julio ni una jota de cuendeja que es ¿cómo vas de nena? Julio está casado me metieron por la cabeza está casado Dios mío ok chupi la cosa es estoy bien suertecito estoy bien suertecito pero ya 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 me deseas chupi la cosa es que me dijeron que yo fuera esta brujita y esta brujita la ni que es la mejor la cosa es que yo hice unas cosas ahí me emocioné demasiado y ya se enfocó uno conmigo y me castigo chupi me chupi chupi pero ¿por qué? y por favor tú vas a seguir preguntando estoy haciendo preguntas lógicas no estás brincando belja haz preguntas con sentido yo no lo entiendo yo no lo entiendo a ella en verdad chupi pero ¿por qué? eso si lo entiendo eso si es lógico nena escucha andame escucha andame pues chupi pues ¿por qué? porque yo estaba ahí y ella me estaba diciendo espera trecha la 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 ay cuéntame vamos a ver qué dicen los caracoles cuéntame 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 ay ¿qué dice? ¿qué dice? veo 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 algo grande ay qué bueno qué bueno algo largo ay qué bueno diga diga algo algo profundo ay qué mujer ten cuidado ten ten cuidado chala 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 tú me acabas de esbaratar la mesa ay perdón ay chupi 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 y tú y tú seres queridos que les caiga la mala suerte chupi 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 yo creo que yo tengo mala suerte porque ella me lo pegó adentro y me lo saló no te lo saló, ese carro lo que tenía era adobo criollo con pimienta ya, ya, ya esto es de verdad esto es mala suerte de verdad ya, no lo dejes no tienes citaña ya, ya, ya esto es mala suerte de verdad porque miren esto que me pasó yo fui a una tienda yo fui a una tienda caminé a la tienda disimulando, que nadie sabía que nada, pasé la tarjeta con toda la gente una fila brutal detrás de mí y me dio a decline esto fue decline decline por la otra ciendigita por la otra ciendigita y decline y decline no puedo hacer por la suerte de verdad me está matando a mí me está matando a mí se hable ya, a mí nunca me ha dado decline porque Linda me tiene una tarjeta para comprar mi jueguito que yo compro por internet entonces yo digo le tengo que avisar a ella cada vez que voy a comprar algo porque si no ya se molesta ya se molesta y lo oíste los odiamos con un juguete de 5 pesos y su bueno, un mes castigado un mes castigado por 5 pesos ¿verdad que Linda es tan buena conmigo? oye repite que es un castigo Linda es un castigo chupi pero eso no es mala suerte eso es mala suerte de verdad esto es para comprobarle que tengo mala suerte ay, más más mala suerte claro que sí estaba caminando por la carretera ya tú sabes y es natural natural sin llamar la atención sin llamar la atención cadera para un lado cadera para otro y que coman que quieran entonces yo vengo y la muchacha me dice ay, precioso toma y me da el número de ella y yo me da que estúpida porque yo quiero el número de una mujer para lo único que la llamaría es porque los zapatos te veían ay, súper luchos yo vengo de aquí yo estaba ay, sí eso me dio mala suerte porque ella me está pidiendo mi número eso es mala suerte de verdad yo te digo una cosa yo nunca le doy mi celular a una jeva a la que estoy saliendo por primera vez para comérmela nunca es un prepagado después que me la he comido dos o tres veces entonces le doy mi celular tú sabes porque y así me he librado de un par de psychos te voy a decir diablo Sammy no, no, no esto no es mala suerte ¿sabes lo que es mala suerte? ¿sabes lo que es mala suerte? mi vecino me estaba robando el Shup Internet y yo tuve que cambiar esa clave a mí se me había olvidado la pregunta se me había olvidado de eso y nada cambié la clave ahora es Shupisteria underscore tres, dos, uno con tres A mi clave es la misma de siempre Sammy Lock de Puyo 24-7 es la misma de siempre tú sabes que mi clave es es que tú no tienes internet ese no es punto perdón cuando tenía mi clave era el Torito Segu uno, dos, tres, cuatro, cinco yo te veo yo tanto y tanto que lo único que te deseo es que tu clave sea me volaron el ciego y me gustó ya, 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 ya muchachos la mía yo no la cambio la mía ha sido siempre por año es un vasito de garucho un mami caliente y guárdame eso ahí todo morrido todo morrido pero eso es súper largo para una clave ey negros quédate callado miren hello hello ustedes están conscientes que los de la baja del frente están escuchando y están pendientes de todo lo que se hace aquí hay que cambiar las claves de todo el mundo aprovecha mira, ahí no hay que está jugando con el mouse eso mismo estoy cambiando mi clave ya cambié la mía ya cambié la mía estoy cambiando mi clave yo lo que he tenido una mala suerte brutal a mí se me ha dañado el carro a mí me han botado el trabajo en la pandemia se me rompió una tubería en mi casa y eso estuvo bajando todo el apartamento por el trabajo cinco pisos ahora tengo que arreglar esto es mala suerte tú sabes que una vez a mí me pasó en mi apartamento yo estaba en este jacuzzi con una jeva Sancho cuando prendí el blower ni la jeva ni el jacuzzi aguantaron eso fue una bola que se desbordó y dañó un montón un departamento para abajo una cosa horrible bueno a mí me pasó hace poco porque yo lleno la bañera entonces me pongo a jugar con mis juguetitos tengo un barquito y unos juguetitos yo me pongo a jugar ahí y tú sabes cómo somos nosotros los hombres de momento no sé qué me pasó se eche mucha agua se desbordó es que el hombre el hombre no sigue regla entonces se me desbordó y tuve que buscar un pavillo sacar agua limpiar estuve dos días hasta que salieron callos en las manos de tanto limpiar el hombre es uno de la vida el hombre es fácil yo no soy vicisior y yo con las doñitas siempre 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 llenamos las bañeras eso es siempre y hacemos como si tuvieramos en plaza acuática nos quedamos horas y horas ahí hasta que se arruga porque a mí me gustan las arrugas me excitan ahí nos quedamos hasta que nos pongamos todas arrugadas eso no es mala suerte nada de lo que estoy diciendo es mala suerte a mí me atacó un chango me atacó un chango y me quitó la comida otra muchacha se me salcó esto ha sido horrible me botaron del trabajo en plena pandemia y no hay lo peor Luisito Vigoro es vecina mía y todos nos tenemos que preocupar de verdad todos nos tenemos que preocupar ay amigo pero pero verdad porque es que nos tenemos que preocupar todo Betty por el amor de Dios de estar haciendo preguntas sin sentido pero tú vas a seguir ubícate dentro de la barra ok te voy a hacer una pregunta amigo pero por Dios o sea porque es que no tenemos que preocupar todo tú ves eso Betty soluciones soluciones pero lo que sabes que ella me dijo que me hechizó a mí con mala suerte y también a mis seres queridos y ustedes son mis seres queridos por favor eso no va a pasar yo no creo que eso bueno a mí ya me pasó no mira de verdad Luisito eso no va a pasar a mí las doñitas siempre me están echando bendiciones las doñitas saben ninguna bruja se va a meter con Linda seguro siempre les digo que esto es verdad me tienen un hechizo me cayó a la maquillosa ay Dios mío nene ya tienes que calmarte esas cosas no pasan ya me dije viste ustedes saben que yo voy a tener que pagar todo esto ahora verdad si te lo dije esto fue por culpa de la brujita ok ok vamos a calajarlo Chupi Chupi vamos a calajarlo ok porque esas cosas no pasan a menos que no pasan tu celular no te alumbres porque estoy bajita hello hello si ay ok ok bye que paso mira que que Julisius pusieron un toque de queda nuevo en el trabajo de él y se quedó encejado en el trabajo y ahora no me va a poder ver más nunca viste te lo dije esto fue la brujita por favor Chupi yo no creo en eso eso no existe eso no va a pasar eso no va a pasar por favor que brujita de que no va a pasar Sammy no me hables más pero que mi amor pero que paso no se algo me dice que te deje así que por favor no quiero que me hables pero mami pero dios pero dios mío te vas a llevar todo eso también te lo dije que estaba mal esto fue la brujita eso no tiene nada que ver hermano es pura casualidad por mi amor tan sexy mi amor me quiero ir hello ah mi amor que si te veo como que no me puedes ver que no me quieres ver mas pero por que viste porque soy un puerco pero pero que fue lo que yo te hice bueno mamita si tu me dijiste que te había gustado lo que te nunca a mi que paso diablo otra jeva que no me quiere ver te lo dije esto fue la brujita no yo insisto perdona perdóname eso no tiene nada que ver yo no creo en la brujita es más te lo voy a comprobar ahora mismo le voy a pasar un texto a la ed de Mauricio que esa nunca me dice que no cada vez que yo la llamo esa Tacho tiene la tienda abierta mira soy innecesario mamita voy para allá hoy hay comelata ahí está se lo envié mira para allá ahí me respondió mira Sammy no te puedo ver ni hoy ni durante el mes completo todo está saliendo mal todo está saliendo mal por culpa de la brujita ok si esto está pasando aquí yo mejor me voy betty dame el cuajito que te dejé ahí y el mabí que yo me voy para casa la doñita antes de que esto se complique aquí gracias betty dame el mabí espérate cuidado cuida que pesa si pesa yo no sé dame oh oh que fue oh ya lo que peste fue yo que me comí la sopa de grano no 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 flaco es acá es acá que le pasó el cuajito espérate ya lo que chupete ya lo se me daño el cuajo se daño eso nunca había pasado por lo menos me queda por lo menos me queda el mabí pruébalo pruébalo a ver yo tú no le meto mano a eso también está fermentado diablo qué pasó a ti te lo dije te lo dije por culpa de la brujita a mí a mí como no me va a pasar ni me empieza a pasar nada ¿qué es esto que hay que hay esto que me vendí que saben malos ¿qué? ¿qué? imposible que sepan malos y no se dicen los cupcakes se dicen los cupcakes ¿ok? a mí no me importa devuélveme el dinero ¿ah sí? ok si eres bravo tíramelo otra vez en la mesa a ver si eres bravo oye bravo bravo ¿viste? usted es bravo muy bien si me gusta la persona brava no que sean así bobolones gracias gracias mira devolviste a los chavos baja el front el pay matazo él dice dice que mis cupcakes son malos como va a ser jamás lo que pasa es que yo no quiero más pero voy a repartir coman coman ahí coman coman está bien bueno lo que pasa es que yo no quiero más ¿cómo está eso? bueno ¿verdad? este está bueno yo no como hace tres días por lo menos mi esquimalito sabe mejor este betis pásame los esquimalitos diablos mano Carlos se dañó el freezer y se desquitieron los esquimalitos ¿qué estará pasando aquí? ¡siupi! esto fue por culpa del hechizo de la bruja ¡maldita! 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 déjela estupidez ¿qué tú dijiste? este el hechizo de la otra bruja ¿no tú? ay mira ya Carlos se puede saber ¿qué demonios tú haces aquí? mira que el carro me dejó a pie y estoy súper furiosa ¡ay! ¡ay! ¡no se lo dije esta es la maldición esta es la maldición de la bruja malvada de tu hermana malvada ¿tú vas a alguien? ¿qué acabas de decir? no, no, nada de otra bruja no eres tú comadre ¿qué está hablando este? ¿qué le explica? explica linda si quieres te lo explico está bien Carlos pero avanza te lo explico desde el principio está bien desde el principio pero avanza era una noche era una noche de abril ¡ay mira ya! ya estoy cansada de la noche de abril era una noche de mayo no te pongas no te pongas como chayote acabo y hazme el cuento ya estoy molesta estoy molesta honey honey listen listen lo que pasa es que lo hizo Chupi fue a ver a una brujita y parece que rompió algo tumbó algo y todo le salió mal y la bruja le dijo que le iba a echar un hechizo a él que todo le iba a salir mal y a todos sus amigos también ¿qué clase de porquería? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿tú sabes muy bien que yo no creo en eso? ¿cuántas veces yo tengo que decirle a todos ustedes que esas cosas no existen? pero aquí han pasado un montón de cosas exacto sí se me dañó el cuajito y el mamí ¡ay mira el mamá! déjame un peli que tengo una llamada ¿sí? 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 ¿es linda así? ¿qué? ¿sí? ¿qué? ¿habla Mauricio? ¿qué? ok ¿qué pasa? ¿qué pasa? me acaban de llamar que un cheque que di para pagar el celular rebotó y me lo van a cortar ¿te van a cortar el celular? sí, pero este celular yo lo voy a devolver brother después de tanto tiempo yo no lo voy a devolver porque me lo quitaron no lo voy a devolver gracias gracias o sea gracias gracias y linda ¿qué te pasó a ti? ayú Carlos no, no, es que esto no esto no puede estar pasando ¿qué pasó? ¿qué es lo que llamaron? que me llamaron y me dijeron que mi carro que se lo llevaron en grúa se acaba de caer de la grúa ayú Carlos te lo dije te lo dije ayú Carlos quítame esto ayú Carlos me acaban de dejar tres gmas más ¿qué está pasando aquí? quítamelo quítamelo me acaban de llamar me acaban de escribir en el parque que los títulos me metieron en el Fordtruck y me dañaron me dañaron el parque con verdad me acaban de testear el jefe que me bajaron la hora aquí viste ay don chupi tú tienes que hacer algo si yo no quiero ver una bruja viene por ahí y nos va a ayudar la bruja yo no me puedo estar pasando mi cuando me acaban de robar la identidad Mira yo acabo de chequear el calendario y a mi no me ha bajado la regla Yo no se que a mi me pasa Pero hay partes de mi cuerpo que ya yo no estoy sintiendo Tu tienes que hacer algo hermano Y me acaban de cancelar la final Entra lo rompe, cuido rompe y no la arregla esto Ya lo vamos a arreglar, no se preocupen Ay madama pase Pase usted, pase usted por aquí Pero por los lobos que son felices Espérate un momento Usted es la del hechizo Porque necesitamos que lo rompe No, no, no Una vez que se hace no se puede romper ¿Qué? A menos que cada uno haga algo para romperlo Ay lo que sea Lo que sea Ok, ok, ya, ya, ya Déjame concentrar Voy a concentrar Rompamelo, rompamelo Me da la salida Solo ya Ay ya A Ife Vale obliga Chibi Malagos time ¡Suéltala, sátala! ¿A mí no le pasó de verdad? ¿Qué es un trance? Yo quiero que la bruja se vaya. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate la novela! ¡Ya! ¡No la miro a los ojos! ¡Ya! Cada uno tiene que hacer algo para romper el hechizo. ¡No, no, no! Así cada uno tiene una misión. Y lo tienen que cumplir antes de que lleguen los polvos. Pero, ¿permiso? ¿Qué polvo? Los que el Sahara. ¡Ah, ok, ok, sí, está bien! Así que cada uno tiene que hacerlo. ¡Ese o no, doctor de falla! El hechizo se quedará para toda la vida. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos! ¡A ti le doy el fallal! Les voy a repartir un reto. ¿Un reto? ¿Qué? ¿Un reto? Vamos a ver el reto. ¡No, nena! ¡No, esto sí que no! ¿Recuerda que si no la coge un rey? ¡Esto sí que no! ¡Esto sí que no! ¡Esto sí que no! ¡No, no, 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 no! Ya, linda, también le va a dar reto. ¡No, es para ustedes, así que recuerden que si no lo cumple, que el hechizo se quedará para toda la vida! ¡Ay, si eso es! O sea, la cuestión es que hay que hacer el reto que dice el papel. ¡Eso es una bubería! ¡Que te tocó! ¡Cala! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!